Buenas tardes, adelante. Les invitamos más cerca para escuchar esta interesante ponencia, conferencia magistral, que nos va a presentar la doctora Agnieszka Brilak, es la filóloga, antropóloga, etnóloga, historiadora, ha sobre todo en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, pero sobre todo se enfoca en la cuestión prehispánica y sobre todo en cuestiones del teatro y humor en la sociedad mexica náhuatl. Entonces ya no voy a quitar más tiempo y comenzamos con nuestra conferencia. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que hayan venido. Agradezco también a Sesmeca y al doctor Rafa Breijar de crearme este espacio y darme la oportunidad de visitarles y darles esa plática que he preparado para hoy. Me gustaría hablarles de dos temas. El primer tema es el de espectáculo y teatro, entre los más prehispánicos, pero obviamente utilizando… Pues es el tema que he trabajado en mi tesis doctoral y el tema de humor y risa es el tema que de hecho surgió inmediatamente cuando todavía estaba trabajando el tema de los espectáculos. Vais a ver que de hecho se vinculan muchísimo. Entonces lo que os voy a presentar es mi investigación que hice en el doctorado y la ruta que me condujo a mi investigación actual. Les voy a hablar de algunos elementos cómicos que los he escondido bajo conejo, ombligo y sueño, pero antes que nada van a ser como los resultados primeros de la investigación que está en vía de desarrollo. Entonces van a ser ya al final algunas recapitulaciones de lo que he logrado investigar hasta ahora, porque ya puedo hacer un spoiler al principio, por si les interesa. Todavía no tengo la respuesta definitiva sobre qué hacía reír a los aztecas. Esto nos abre deciros hoy, a lo mejor la próxima vez. Entonces, si alguien esperaba esta respuesta, puede salir ahora, si no, que permanezca ya hasta el final. Primero, cuando me acerqué al tema de teatro entre los nahuas prehispánicos, me topé con el problema, bueno, qué es teatro y si de verdad podemos hablar del teatro entre los nahuas prehispánicos. En la literatura hay mucha discusión sobre la validez de este término y, bueno, hay autores que dicen que no, 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 desde luego no es un término adecuado, porque o es la confusión entre el espectáculo y el teatro, o las ceremonias religiosas y las ceremonias teatrales, o la normalización de la narrativa sagrada frente a la performance, la ejecución de un ritual. Y, otra vez, cada vez que me acercaba al tema resultaba que había mucha discusión de si es rito o si es teatro. Y esto, sorprendentemente, independiente de lo que pasaba por aquellas mismas épocas en Europa, donde, de hecho, el teatro religioso tenía su auge y pleno desarrollo en el medievo y luego, a continuación, también en el Renacimiento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo relativo en la percepción del teatro. Obviamente, el teatro de hoy en día no es lo mismo que el teatro en el siglo de oro, en el teatro medieval, no es lo mismo el teatro en Europa, en México, en la India, en los Estados Unidos, y eso, hasta si comparamos esas muestras teatrales de manera sincrónica, lo que pasa, por ejemplo, en esta época, en los tiempos contemporáneos, y ni hablar de lo que tenemos si analizamos este tema en el pasado. Entramos aquí en la cuestión de las distinciones genéricas de antes y de hoy. Aquí, si quieren, pueden apoyarse en un buen trabajo de Geertz, más teórico, sobre los géneros confusos, que, de hecho, nosotros tenemos problema hoy distinguir entre distintos géneros, de espectáculos o de teatro, pero el mismo problema ya lo tenían antes, aunque a lo mejor ni lo consideraban como un problema. Y lo que a mí me resultó ser muy importante era la distinción entre el teatro occidental, porque la mayoría de los textos históricos, obviamente, están arraigados en el mundo occidental, y el teatro occidental que yo quería trabajar. Obviamente, ¿qué es teatro? Si lo comparamos con otras actividades culturales, esas performativas, voy a utilizar esa palabra con frecuencia, muy de moda, la de performance, que parece que es una salida, o la ruta de evacuación, porque es un término que lo abarca todo, y es más seguro hablar de la performance que hablar del teatro, que ya implica explicarse bien, a ver qué entiendes. Digo performance, todos dicen, ah, bueno, sí, sí, performance. Pero para evitar esa palabra mágica que nos llegó desde los Estados Unidos y el discurso sobre los espectáculos en lengua inglesa, pues tenemos lo de ritual, baile, juego, espectáculo, teatro y otros términos más que podríamos añadir. Pues yo empecé por mirar esa cuestión terminológica. A ver, si tenemos algunas weas de teatro, si lo miramos desde el punto de vista de la lengua, aquí entró la parte filológica de mi formación. Entonces, si miramos las fuentes en lengua española, la palabra teatro, como tal, que obviamente en la España de aquel entonces, que muchos de los autores de las fuentes que hoy nos sirven para conocer la cultura náhuatl, mexica, fueron escritos en español y por los españoles, esa palabra aparece, pero con otros significados, no necesariamente es una forma de arte. Entonces, en la monarquía indiana de Juan de Torquemada, él utiliza teatro, hablando de teatro de gladiatorio. ¿Qué quiere decir con esto? Pues se refiere a un ritual, un tipo de sacrificio que se llevaba a cabo durante la veintena, una de las fiestas mexicas, Tlacaxipeualizli, y que era una lucha desigual entre un cautivo de guerra, pero tenía que ser uno de los mejores, y a este cautivo de guerra se le ataba con una cuerda a Temalacat, la piedra de sacrificio, se le daba armas, pero que eran más de adorno, que servían de verdad para luchar, y tenía que enfrentarse a los mejores de los mejores de los guerreros mexica. Y era también un teatro de poder, porque a esta fiesta y a este teatro de gladiatorio, los gobernantes de Tlatoani mexica invitaban a los representantes de la clase gobernante, de todos los vecinos, incluidos los enemigos, para que vieran la potencia, el poder militar de los mexicas, de los de Tenochtitlán. Obviamente, ninguno sobrevivía, bueno, si no moría de susto ya antes de empezar la lucha, o después de enfrentamiento con un guerrero celote o guerrero águila, ya casi como a la primera morían sacrificados de esa lucha desigual, aunque, según las fuentes, bueno, hay un rumor que un guerrero tlascalteca sí que sobrevivió y logró matar a todos sus oponentes, le propusieron, bueno, recibió una oferta de trabajo buenísima, como un jefe militar, pero él dijo, no, 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 que esto sería ser traidor, ya prefiero que me sacrifiquen la piedra de sacrificio porque trabajar para vosotros no lo voy a hacer. Pero puede también que sea una leyenda urbana creada por los tlascaltecas como otra herramienta política. Y luego, en Fray Diego Durán y también en Cortés tenemos una descripción del espacio, que era un espacio público, abierto, y en este contexto se habla de un pequeño teatro de 30 pies de encuadro, muy encalado, el cual enrababan y aderezaban para aquel día, bueno, aquí Durán habla de una fiesta, entonces teatro como espacio, y de hecho es este significado con el que la palabra teatro, este término se utilizaba en español de que entonces con mayor frecuencia, y quizás, bueno, aunque Durán habla de un teatro cuadrado, quizás lo que está describiendo son estas estructuras que en Nahuatl se llamaban Momostli y que a veces tenían la forma cuadrada o rectangular y a veces circular. Aquí tenemos una imagen ya colonial de un fraile franciscano predicando sobre una estructura así, y, bueno, una foto de sitio ecológico de Tlatelolco que quizás corresponda más o menos con este espacio, teatro como espacio. Ya entrando un poquitín en el tema de la risa, aunque solo como una señal, hay otro contexto en el que en el texto español se utiliza la palabra teatro, y esta sí que tiene que ver con espectáculo, entretenimiento. Aparece en la sección de la obra sagundina, en el libro sexto, de los llamados huevetatol, y esas pláticas, oraciones, y ahí justamente en lo que Sagún identifica como oración a Dios de Escatlipoca, en algún momento, en el texto náhuatl, leemos, es la traducción, verdaderamente tú estás entretenido, tú estás hecho a reír, bueno, nosotros te hacemos reír, aquí aparece la forma pasiva, en la tierra. Esta es la versión en náhuatl, en la parte correspondiente en español, nos dice Sagún, cito, vuestra majestad sabe a qué se ha de inclinar desde aquí a pocos días, porque nosotros los hombres somos vuestro espectáculo o vuestro teatro de quien vos os reís y os regocijáis. Entonces, es el único contexto de las fuentes referentes a la cultura prehispánica náhuatl que he encontrado el término teatro, utilizado como sinónimo de espectáculo, pero otra vez es un contexto muy particular. Lo que sigue abunda son otras palabras ya más precisas para designar un tipo de espectáculos muy particulares que se realizaban en Europa, en la España del siglo XV-XVI. O sea, la referencia a farsas, entremeces, bueno, varios regocijos de truanes, a parte de la figura de truanes, representante. Entonces, aquí tenemos que ver con una manera de traducción cultural, un ejemplo de traducción cultural, de acercar al lector español la realidad indígena prehispánica, utilizando las palabras que les van a sonar. Y tanto las farsas y entremeses tenían ese matiz humorístico que populariza, no eran unos géneros muy serios, más bien eran esas formas más cortas y ligeras que contenían los elementos humorísticos. Lo que no levanta o suscita ninguna duda es que ya en el periodo colonial existía el Teatro Náhuatl, introducido por los españoles y que servía como herramienta en el proyecto evangelizador. Sobre todo los franciscanos, bueno, los dominicos que yo sepan no se metieron mucho en el teatro, pero lo retomaron años más tarde jesuitas y casi como competían con los franciscanos. Y entonces se introdujeron los términos Náhuatl para designar estas representaciones. Entonces, uno de esos términos, bueno, aquí en la forma de disfrazismo, ese binomio Náhuatl y Náhuatl y Náhuatl y Náhuatl, que a grandes rasgos podemos traducir como exemplum, un género medieval europeo. La palabra Náhuatl y 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 Náhuatl. Náhuatl es como ejemplo, ejemplo. A veces aparece como dos palabras, a veces solo era suficiente utilizar una de esas palabras. A veces estas dos fusionaban en un sustantivo compuesto, un escuitil machillo. Y con esto se designaba ya las piezas de teatro edificante introducido por los franciscanos. Y de eso lo tenemos en los títulos de las obras teatrales que conservamos en Náhuatl, que están esparcidas ahí por todo el mundo en las bibliotecas y que trabajó y tradujo Hernández Orcasitas en su tiempo. Aquí otro ejemplo de un escuitilí, pero ya un colonia. Otro término que pasó por una ruta similar de traducción literal de un término que existía en Europa y en España al Náhuatl es el de Tlamahuisolli o Wey Tlamahuisolli. Tlamahuisolli significa maravilla, milagro. Wey Tlamahuisolli es gran milagro. Y los dos podían utilizarse de manera alterna. Aquí tienen algunos ejemplos que vienen, ya no aparecen en los títulos de las piezas teatrales, pero sí aparecen con mucha frecuencia en los anales, cuando se menciona la preparación de alguna representación teatral, se sobreentiende, va a aparecer la palabra Tlamahuisolli. En el segundo ejemplo de los anales de Puebla hasta, bueno, no nos queda en ningún lugar a dudas, porque se utiliza también en el texto náhuatl la palabra española, comedia. Y un ejemplo más, pero otra vez estamos hablando de un espectáculo ya colonial y de una pieza aquí en este gran espectáculo donde le pusieron encima un mundo y las lluvias. Esto ya, si uno conoce el contexto de las representaciones, los corrales de comedias, ya le suena mucho esta imagen de los mundos alegóricos. Y ya el modelo es europeo, no es el teatro prehispánico. Y otra vía que seguí para buscar los términos teatrales era mirar lo que tenía Molina en el vocabulario. Bueno, no digo que sea la fuente muy fidedigna, porque también el rey Alonso de Molina también se inventaba muchas palabras para describir los nuevos elementos de la realidad colonial. Pero ahí van a aparecer varios términos que tienen que ver con el alivio de los trabajos, pasatiempos, placer. Pues también hay muchos términos, ya no se exponía, que tienen que ver con... Bueno, son los derivados del verbo paqui, alegrarse y de it, ta, ver, que de hecho los que tienen la raíz it, ta, van directamente con la etimología de la palabra teatro, que viene del griego. Pero de estas, de todos esos vocabularios, dos términos, quería enfocarme, no sé si se ve en esa rosa muy mal, ¿no? Bueno, en la pantalla mejor. Son los términos nawiltilistli y nawiltiloni, que Molina traduce igual como juegos de placer, pero los dos vienen del mismo verbo, awia, en náhuatl, que quiere decir alegrarse o tener placer. Y, desde luego, también en los anales vamos a tener varios ejemplos de su uso. Aquí en este fragmento de los anales de Juan Bautista, al que me voy a referir también más tarde en mi plática, aparece dos veces, como nawiltiloyan, literalmente el lugar de entretenimiento, en lugar de placer, para designar el sitio donde se llevó a cabo este pequeño espectáculo, por las carnes tolendas, en Tenochtitlán, en 1565. Y, al final, todos se regocijaban, o se alegraban durante este espectáculo. ¿Por qué he elegido de todo este vocabulario que he encontrado el término, los términos que tienen la raíz awia? Lo que me interesaba era buscar, desde la perspectiva émic, como los propios nawas designaban sus espectáculos. Entonces, lo de Nesquitil y Machíot, los ejemplos, los milagros, no me varía. Y el escrutinio de las fuentes me enseñó que, tal vez, la palabra awillot, que es como el abstracto del sustantivo derivado del verbo awia. Entonces, de awia tenemos awili, que sería como el placer, o si queréis, juego de placer, awillot, lo propio del placer. Este término aparece, bueno, entre los ámbitos que debería cuidar un buen gobernante. Ahí, entre otras muchas cosas, aquí es solo un pequeño fragmento, debería cuidar de awillot, wewetl ayakarsli, wewetl ayakarsli son dos términos para, respectivamente, tambor y la sonaja. Entonces, es un disfrazismo, los instrumentos musicales que tienen que ver con la música y awillot. Pero hay un fragmento mucho más llamativo del Códice Florentino que me llevó a pensar esto, de que quizás awillot sería ese término genérico para lo que nosotros, en el mundo occidental, designamos como teatro espectáculo. Y este fragmento al que me refiero aparece en el libro 10 del Códice Florentino, donde Sahún se pone a describir la historia de la humanidad y la peregrinación de todos los pueblos indígenas del centro de México, quienes buscaban un lugar para asentarse. Pues, primero, todos iban en como una ola de peregrinación, pero a cada rato pasaba algo que obligaba a una parte pequeña, un grupo, a separarse, y mientras los demás seguían, este grupo se quedaba. Pero cada momento de separación no implicaba solamente la separación de un grupo de personas. Cada vez que un grupo, podríamos decir, étnico, se separaba, también se quedaba con una parte importante de lo que podríamos llamar el legado cultural. Entonces, en el primer momento importante en esa peregrinación de la separación, los que se quedaron y ya no seguían, se llevaron la tinta negra, la tinta roja, los libros, la escritura, todo el arte mecánico, las flautas. O sea, la tinta negra, la tinta roja, todos los códices, el conocimiento, la sabiduría. Y los que seguían se hacían las preguntas, a ver, pero ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir, quién va a ser nuestra tea, nuestro cote, quién nos va a guiar. Pero al final, los tlamatiníme, los sabios que les guiaron, dijeron, no, a ver, nos vamos a arreglarlas de alguna manera, pues seguimos. En el segundo momento, un grupo que se separó se llevó innaualotl, iwaninoxeki, islatinis. Nahualotl, lo propio de Nahuali, lo que, bueno, lo traduje Trasagún como nigromancia, pero lo propio de los nahuales y lo que es Agún y María Magia. Pero para mí, el momento más importante es ese momento cuando un grupo se llevó a Huilotl. Y esto parece ser el entretenimiento, incluyendo el espectáculo y la música, o lo que podríamos llamar teatro. El grupo que se lo llevó eran los puestecas y, bueno, su jefe era puestecas. No sé si conocen la historia, el momento crucial que decidió o determinó que este grupo tuviera que separarse del resto, era la invención del pulque. Los dioses organizaron una fiesta muy grande, también los puestecas, con invitados como los demás, como fue la presentación de un nuevo producto, pues también conllevaba la degustación. El problema es que Cuestecat, el jefe de los cuestecas, se pasó un poco, tomó cuatro vasos, o cinco según otros relatos, pero era demasiado, un vaso demasiado. Lo mismo que le pasó a Quetzalcóatl en su momento en Tula. Entonces, como de Cuestecat se apoderaron unos 400 conejos, empezó a hacer cosas medio raras, se quitó el mastlat, empezó a andar desnudo y al final le dijeron, oye, te has pasado un poquitín, entonces es mejor que te quedes con tu gente y nosotros seguimos. Y así hicieron. Cuestecat se quedó, pero lo que se llevó, él y su grupo, eran, como dice Sahagún en la parte española de su texto, los cantares que cantaban cuando bailaban y todos los aderezos que usaban en la danza o arreito. Hay también otras cosas que se llevaron, pero a esta parte me voy a referir a continuación. Pues se llevaron los cantares que cantaban cuando bailaban. ¿Qué son esos cantares? Bueno, se refiere a Cuicatl, que me imagino que les suene la palabra y que tiene muchas traducciones, normalmente es canto, canción, poesía, himno, poema, tiene varias traducciones, pero ya las investigaciones más recientes ven que, bueno, lo de poema, poesía, himno, canto, quizás es muy reduccionista frente a lo que abarcaba este fenómeno. Y, de hecho, ya en la cita que les acabo de mostrar de Sahagún, vemos que, bueno, los cantos que cantaban cuando bailaban, ya nos da la pauta sobre qué podría ser ese Cuicatl. Muchas veces en las crónicas tenemos la vinculación muy estrecha entre canto y baile. O sea, los cantares los solemnizaban con bailes y danzas, los cuales cantos he oído yo muchas veces cantar en bailes públicos. O sea, parece que nuestra separación de canto y baile no vanía en el periodo prehispánico. Pero si vamos a la tierra maya, igual el subtítulo, bueno, la explicación del título de los cantares de Chibalche es el libro de las danzas. Entonces, cantar es, pero es el libro de las danzas. Tenemos la fusión de lo que para nosotros son como dos géneros distintos. Y, en fin, en el centro de México había un centro de educación que se llamaba Cuicacalli, con mucha frecuencia se lo traduce como casa de cantos, pero es casa de Cuicatl, y que hacían ahí. Bueno, hasta el propio Durán lo dice, ¿no?, casa de canto, pero ahí se enseñaba a cantar y bailar y tañer, o sea, abarcaba todo lo que es el conocimiento musical que implicaba tanto el movimiento dancístico como la parte musical de los instrumentos, como el acompañamiento verbal o la realización verbal de este conjunto. Es por eso que en esas nuevas o más recientes traducciones se utiliza la palabra canto-baile, o se habla de un conjunto verbal dancístico-musical, o se recurre a la palabra que ya he introducido hoy, que es muy, muy, muy de moda, de performance, que ya nos soluciona todo el problema. O sea, Cuicat era como performance de los nahuas prehispánicos. Me gusta mucho la definición, bueno, porque hay muchas, ¿no?, pero esta me llama mucho la atención, como lo sintetiza todo, es de Bernice Alcántara Rojas, y dice, cito, antes de la llegada de los europeos, el canto-baile era un entramado de palabras, sonoridades, coreografías, aromas, indumentarias y objetos ceremoniales, y rigurosamente codificado. Bueno, no lo podéis llamar performance, si os gusta, pero tenemos también la palabra muy bonita, que es la de Cuicat. Pues, aparte de esos cantares que cantaban cuando bailaban, y todos los aderezos, la indumentaria que acompañaba estas ejecuciones, los cuestecas se quedaron, o se llevaron otros elementos, y como dice Sarguncito, los mesmos, o sea, los cuestecas, eran amigos de hacer envaimientos con los cuales engañaban las gentes, dándoles a entender ser verdadero lo que es falso, como es dar a entender que se quemaban las casas, que no se quemaban, y que hacían parecer una fuente con peces, y no era nada, sino ilusión de los ojos, y que se mataban a sí mismos, haciendo tajadas y pedazos sus carnes, y otras cosas que eran aparentes y no verdaderas. Algo similar encontramos en la parte náhuatl de la obra saguntina, que, bueno, tenía muchas cosas con las que se entretenían, muchos los engaños que hacían, como poner fuego a las chozas, las casas, quemar las casas, hacer aparecer el agua, cortarse a sí mismos, y, bueno, en esta parte de su obra saguntina, saguntina está perfectamente consciente de que era nada más ilusión, o sea, eran espectáculos de los prestidigitadores ilusionistas. Una obra de sagunt, que se conoce como primeros memoriales, pero que, según los que han estudiado la historia de producción saguntina, esta es anterior al Códice Florentino, entonces esto lo escribió antes de lo que acabamos de ver, hay una sección única, que no aparece en ninguna otra fuente, para Fonze, en el que se habla de malos hombres, o Kich, Tlauel y Loque, de malos nombres, de malos hombres. Y, bueno, como toda la sección de primeros memoriales, el texto está distribuido en dos columnas, todo está en náhuatl, en este párrafo, en la columna a la izquierda, tenemos una lista de distintos nombres. En la parte derecha, tenemos la descripción más detallada, no de todos estos términos, sino que de algunos que nuestro autor ha decidido seleccionar. Pues, ¿qué tenemos en esta larga lista? Empieza por los especialistas rituales, o, bueno, si queréis utilizar la terminología saguntina, son brujos y hechiceros. Nahualni, Tlaxiuki, Tessiutlask, Granicero, distintos adivinos, yo prefiero los de especialistas rituales. Luego aparece un titiretero, magos ilusionistas, los ishipta, o los que representaban a los dioses, luego también muchas veces morían durante los sacrificios, y al final sigue una lista de insultos, que también es muy bonita para investigar, viéndolo desde el punto de vista de esa vertiente humorística también de los insultos. Bueno, menos mal que lo han visto en blanco, pues la parte, obviamente, que más me interesaba era esta de los ilusionistas y titireteros. Pues, si solo vemos el término que aparece a la izquierda, Teokikisti, que literalmente quiere decir el que hace saltar a los dioses o el que saca o hace salir a los dioses, eso no nos diría nada, pero, afortunadamente, en la parte de la derecha tenemos una descripción más detallada de qué es lo que hacía este Teokikisti, el que hacía saltar a los dioses. Y, de hecho, ya la descripción no nos deja lugar a dudas de que a lo mejor no era tan malo como lo dice el título del capítulo, porque lo que hacía era venir por invitación de un tlatoani a la corte con su saco, sacar los muñecos, hacerles bailar, cantar, interactuar, luego los volvía a meter, sacaba a otros, y al final, después de hacer todo esto, le pagaban por el espectáculo, por el trabajo que hizo ahí. Entonces, no hay nada condenable, al parecer. En cuanto a los titireteros, no tenemos mucha evidencia, por lo menos no la he encontrado, entonces, si saben algo, yo con mucho gusto recibo cualquier indicación. Pero entre los mayas sí que hay más evidencia y también gráfica de los titireteros. Este es el monumento número 21 de Bilbao, en Guatemala, que entre muchas personas, bueno, más recientemente lo trabajó Osvaldo Chinchilla Mazariegos. y en esta piedra, en este grabado, aparece una figura que en la mano parece tener, bueno, no es títere, porque títere, no, este es títere, o marioneta. Sí, este es títere, ¿no? Sí. Pero parece que este podría ser este muñeco o esta forma podría ser ese muñeco que sacaba el Teo Kikisti del texto saguntino. Obviamente, hago aquí un salto geográfico y también es otra época, pero si nos apegamos a lo del núcleo duro mesoamericano, pues, a veces podemos, bueno, con toda reserva y todo cuidado hacer ese tipo de comparaciones. Otro grupo que me interesa son esos magos o ilusionistas. De estos también tenemos algunas descripciones en la parte, en la columna derecha del texto saguntino. Bueno, no lo voy a citar en extenso, pues, tenemos el que hace dar vueltas al agua, lo que hacía esta persona era agarrar un jarro, un cubo lleno de agua, darle vueltas sin que el agua se cayera. Hoy todos nos damos cuenta de que no es ninguna obra de magia, es nada más aplicar las reglas físicas y hacer que el agua, aunque le demos vueltas al jarro o al cubo, no se va a caer. luego el destrozador o el que se desmiembra podía cortarse a sí mismo, pero con mucha frecuencia era cortar las partes de cuerpo de algún otro, cubrirlo con una tilma y luego hacerle volver o recuperar su forma original, tostar el maíz en la tilma, igual tener los granos de maíz, cubrirlo con una tilma y luego milagrosamente tener palomitas ahí o quemar la casa de otro sin que se quemaran. Sahagún es la única fuente del centro de México donde tenemos la descripción de los inuncionistas de este tipo, pero muchas de los prestigiatadores que hacían estos trucos están descritos en el Popol Vuh, cuando los gemelos ya casi al final de su batalla con los señores de Shivalva aparecen como danzantes, dambulantes o esos actores, empiezan a hacer los trucos de prestigitación y de hecho les incitan los mismos señores de Shivalva y les dicen bailar primero, bailando, sacrificaos el uno al otro, incediar mi casa, hacer todo lo que conocéis, queremos ver. Entonces, aquí en esta sección de Popol Vuh aparecen dos, el desmembrador, el que desmembra a sí mismo, a otro, y el que incendia la casa sin que resulte quemada al final. Y entonces aparecen los gemelos Hunagpu Xbalanque con los apodos de Hunagpu la coache y Hunagpu coyote de estos dos animales. Obviamente aquí tenemos también otro contexto y al final utilizan los gemelos este truco porque empiezan a desmembrar a un perro y recomponerlo, empiezan a desmembrarse uno al otro y al final uno de los señores de Shivalva dice oye ¿por qué no nos desmembras a nosotros? Vamos a ver qué tal todo ese truco pues hacen sólo la primera parte del truco ya no quieren devolverles su forma original y es como vencen mediante este espectáculo de ilusionistas a los señores de Shivalva. Interesantemente bueno de hecho en Popol Buja hay muchos elementos motivos que podemos encontrar también en el centro de México en una escena de la veintena Ospanistli en la que aparecían los personajes disfrazados de animales tenemos a tenemos a estos tres bueno depende de quién interpreta esta imagen a veces vamos a encontrar la información de que son tres coyotes pero hay también otra manera de identificar los animales en la que están disfrazados estos personajes este sería murciélago el tlacuache y el coyote y desde luego el tlacuache y el coyote si veis hay cierto paralelismo en sus atavíos pues quizás podríamos ver aquí alguna correspondencia y la designación de este título a los performers a los actores a los artistas itinerantes no es nada afortuna de tlacuache y de coyote volviendo a Willot y a todo el concepto de no solo alegría sino que del espectáculo entre los nahuas hay una fuente en la que aparece el dios de Aguilla el dios de placer y bueno también aparece en las placas del museo del templo mayor aunque en esta imagen yo más bien veo a un bueno puede ser Macuichotchi o que se parece a los chantiles pero la descripción de esta escultura es la de Aguilla Teotl la única que yo sé va a fuente en la que aparece mencionado este dios es la del cura español Jacinto de la Serna y es una fuente tardía porque de mediados del siglo 17 y él habla de bueno habla de los signos de los días pero si nos damos cuenta del contexto de lo que habla son más bien las trecenas del calendario de 160 días y cada trecena tenía sus rasgos particulares y el nacer en una trecena determinada determinaba hasta cierto punto los rasgos de carácter comportamiento que uno tendría entonces el que reinaba el decimosexto día o diríamos la decimosexta trecena se llamaba Aguilla Teotl el dios de los juegos y de las burlas y de los entretenimientos aquí nacían los grandes jugadores y que jugaban sus haciendas y llegaban a tanta pobreza que se vendían así y a sus mujeres por esclavos obviamente Serna le ve el lado malo pero no necesariamente y no siempre fue así la decimosexta trecena es la de un oso pilote y es la trecena en el que el quinto día es el día Xochit flor en Nahuatl Macbill Xochit que es el nombre calendárico del dios Macbill Xochit el principal de los Macbill Tonaleque a los que Zeller llamó Aguilla Teteo los dioses del placer Macbill Xochit ese término bueno ese nombre del dios o el dios mismo está asociado con frecuencia con el dios Xochitl que era el dios de la gente del palacio Macbill Xochitl era uno de esos dioses cinco en la representación gráfica les podemos identificar porque como cinco son los dedos muchas veces van a tener en la parte de la boca una mano y eso nos indica que es uno de esos dioses cinco los Macbill Tonaleque se vinculan con el signo Xochit bueno tienen sus fiestas floridas Xochitl la fiesta de flor y Xochitl la fiesta de uno flor y tienen que ver sobre el Macbill Xochitl entre otras cosas en su campo de acción entra lo que llamaríamos el entretenimiento o el placer el espectáculo quizás Macbill Xochitl de Xochitl es también ese dios de la provincia de Tlauí a quien describe Durán que era el dios de los bailes que era un ídolo de piedra tenía los brazos abiertos con los agujeros en las manos donde ponían rosas o plumas rosas quiere decir flores quizás habla de una figura similar a la de Macbill Xochitl del Museo Nacional de Antropología que también tiene agujeros entre las manos como si sustentara algo la efigía de Macbill Xochitl aparece también en los tambores en los instantes musicales aquí tenéis el de Ponastni de piedra que tiene alrededor de la boca no tiene una mano tiene una como forma lobulada que aparece también en las representaciones de las deidades relacionadas con este ámbito pero si se fijan en los ojos sí que tiene de este lado así tiene las manos en los ojos que identificarían esta representación con uno de los Macbill Xochitl Alec ¿Cuál es el problema con la Willow si miramos las fuentes coloniales? Si nos fijamos son los fragmentos que os acabo de presentar parece que no tiene nada malo todo queda claro hasta el propio Sagún se da cuenta de juego de ilusión que está presente en esas representaciones no obstante la palabra a Willow derivada del verbo a Willow resultaba problemática para los frailes españoles para los evangelizadores entonces a Willow también aparece como vicio como algo que caracteriza a una persona mala está justo puesto con embriaguez ebriedad o sea el comportamiento pecaminoso el verbo a Willow está a raíz de la palabra a Willani que inmediatamente fue identificada esta figura social por los frailes con una prostituta ya tenemos bueno no nos adentraban mucho en el contexto más particular de quien era a Willani para los frailes de la prostituta nada más entonces utilizar el vocabulario derivado de a Willia quizás a sus ojos podría causar problemas en la misión evangelizadora en los concesionarios que se producen en lengua náhuatl muchas veces los derivados del verbo a Willia sí que aparecen con esas contracciones negativas que tienen que ver con la sexualidad pero no exclusivamente y con mucha frecuencia no digo siempre porque hay también excepciones pero designa todo lo que era pecaminoso en la traducción de Conciteor una oración que tampoco es muy larga una palabra creada con base derivada del verbo a Willia aparece tres veces tres veces para designar lo que en la persona española de la oración es he pecado en jugar en escarnecer y en fornicar tres términos los tres rendidos por una palabra derivada del mismo verbo que es a Willia aparece a veces en los contextos de la alegría que uno siente al estar más cerca de la gloria de Dios o describir los sentimientos de los ángeles en los anales aparece en los contextos de los jugadores actores espectáculos lo que hemos visto hasta el día de hoy Nahuatl y Disney olympicayof por lo menos en la variante del Nahuatl de Veracruz son los Juegos Olímpicos entonces también llegó hasta el día de hoy con esa vertiente más positiva pero si miramos a Willia o sea el placer de a Willia en los compuestos lo que literalmente sería sacar a Willia en las fuentes en los vocabularios en las fuentes sobre todo las fuentes doctrinales se van a traducir como blasfemar infamar deshonorar afrentar injuriar etcétera decir a Willia es decir las palabras deshonestas palabras de chufas vivir la vida de a Willia es vivir la vida de lujuria vicio vida carnal deleitosa fornicación rufianería o sea todo lo malo y cosas pertenecientes a la vida a Willia no son otra cosa que pecados de carne pues esta sería la parte más relacionada con mi investigación de espectáculos pero cuando buscaba las evidencias de la teatralidad o del teatro prehispánico me he dado cuenta de que los autores españoles los frailes pero también Bernalías del Castillo si ya describen la parte performativa de la vida de los nahuas de antes de la conquista o hablaban de las ceremonias religiosas de los rituales muy sangrientos y los que merecían una condena perpetua y la eliminación o ya describían esas formas más leves más ligeras que ellos comparaban con farsas con entre meses donde aparecían chocarreros truanes a veces también los corcovados que hacían de bufones en estas representaciones entonces parecía que lo que a los ojos de los españoles era el espectáculo por se siempre tenía esa vertiente humorística siempre era algo relacionado con la con la risa y es este el aspecto de bueno la información en las fuentes que me condujo del espectáculo a la risa porque de repente me empecé a hacer la pregunta a la que ya saben que todavía no tengo la respuesta sobre qué tan divertido era en estos espectáculos o si era divertido solo para los frailes españoles que o lo lograron ver con sus propios ojos o escucharon alguna información algún comentario de los indígenas de que sí que era muy divertido o si era divertido tanto para los nahuas como para los españoles pero a lo mejor por otros motivos entonces estas eran las preguntas que me empecé a plantear y que todavía quedan sin respuesta con unas respuestas parciales pero como llegué a eso de conejo ombligo y sueño relacionado con la risa nahuas siempre va a tener alguna referencia con el espectáculo voy a empezar por el conejo este es el fragmento que ya hemos visto de las carnes tolendas un espectáculo realizado en Tenochtitlan en el año 1565 entonces estamos ya en plena colonia y los que realizan este espectáculo bueno aunque tenemos la descripción de los anales indígenas en náhuatl el protagonista es un clérigo que se pone durante las carnes tolendas el carnaval se pone la mitra del obispo ridiculizando al obispo en el texto náhuatl lo que Luis Reyes García tradujo como ridiculizar aparece un verbo quíteter quítet la tochtilia que si hacemos el análisis morfológico está derivado del sustantivo tochtli que quiere decir conejo entonces bueno a grandes rasgos no sé si la construcción de palabras nuevas en español se me da tan bien como a morina hacerlo en náhuatl pero sería algo como conejizo al obispo si queréis a lo mejor tenéis alguna traducción mejor de este verbo derivado de tochtli cuáles eran las connotaciones de conejo bueno lo que todos saben lo principal es el conejo en la luna pero lo segundo es pulque y embriaguez la luna representada como la vasija de pulque con el conejo dentro bueno hasta llegó a la cultura popular mexicana la de 400 conejos que es uno de ellos apodera a cualquiera que tome ya no necesariamente el pulque puede ser cualquier alcohol entonces bueno esta connotación la la conocemos todos hasta en Polonia entonces el conejo y el conquisto parece bueno una parte si no todo el mundo una parte muy muy grande del mundo también conejo aparece en un difrasismo interstín más del conejo el venado y que en un estudio muy bueno de Luis Burgers vemos que se refería a un comportamiento bueno incivilizado o más relacionado con la la periferia y no lo céntrico lo admitido bueno lo incivilizado ya es el legado de los textos coloniales doctrinales porque bueno periferia no siempre era tan mala en el periodo prehispánico porque es en la periferia en ese espacio liminal donde existe el poder creativo y durante las fiestas es la periferia que está elevada y bueno sancionada penalizada pues la pregunta que me empecé a hacer es a ver este verbo es un neologismo nada más he encontrado una sola atestación de los análisis de Juan Bautista pues por un lado puede que sí pero por el otro si miramos la función del conejo ya a lo mejor no tanto en las fuentes nahuas de periodo colonial pero que hablan de periodo prehispánico pero si miramos el conejo en el mundo maya este ya tiene más elementos que nos indicarían el camino de ridiculización la burla la risa bueno ya en el popol es el conejo quien se burla durante el juego de pelota de los señores de Xibalba y permite a uno de los gemelos rescatar su cabeza porque de repente hace el papel de pelota todos empiezan a seguir el conejo y así los gemelos ganan el tiempo para alcanzar la cabeza escondida por allá y ponerla en su sitio pero también en las vasijas mayas hay ejemplos de ese conejo trickster conejo burlón bueno solo he encontrado esta foto pero si miramos la cronología es marca sí ok bueno debería ser a la inversa para tenerlo de forma cronológica o tenemos que mirarlo desde izquierda hasta derecha bueno es un vaso entonces el orden no está indicado pues aquí tenemos a un yo no soy mayanista pero según he leído aquí tenemos a un conejo robando el traje a uno de los dioses luego el conejito se esconde detrás de una deidad solar mientras bueno Dios viene quejándose sobre lo que le hizo el conejo y con el conejito aquí escondido muy a gusto porque se burló del otro luego bueno tenemos esta escena bueno sé que la foto es mala pero no he conseguido encontrar otra otra de las vasijas mayas obviamente en original está en color tenemos los conejos multiplicándose como los conejos y escapándose de una caja que según los mayanistas también tiene ese matiz humorístico de las representaciones de las vasijas mayas pero también en en los las narrativas sagradas en los cuentos contemporáneos los Tlapanecos o de Guerrero pero también de de la zona bueno de Guatemala de la zona maya aparece Trigster como el que el conejo como Trigster como el que se burla en los cuentos de Tío Conejo y Tío Coyote es como las de esas de Warner Bros de Coyote y Avestruz el Avestruz es como el conejo que se burla del Coyote aunque parece mucho más chiquito más más frágil enfrenta Coyote y a una fiera pues parece que puede hacer cualquier cosa hasta hacer que el Coyote se coma a sí mismo cosas así bueno es muy brutal de hecho esto en los cuentos que hay hay muchos de Tío Conejo y Tío Coyote en los mitos Tlapanecos de Guerrero es el conejo quien roba es el Prometeo Tlapaneco que roba fuego y se lo regala a los a los hombres hay también otro en el que roba el pulque y también se lo regala a los hombres esto ya prometo no lo no lo hizo es la ventaja que tiene el conejo mesamericano no obstante en el centro de México en el mismo rol no va a aparecer el conejo ya con tanta frecuencia va a aparecer el Tlacuacha y de hecho en esta lámina del Códice Vaticano B el Códice prehispánico en la información relativa al signo calendario del conejo es el Tlacuacha que agarra la vasija con pulque entonces bueno parece y bueno no voy a mostrar mucha más evidencia aunque la tengo para no aburrirles parece que hasta cierto punto hay unos animales que son sustituibles o sea da igual si el conejo o Tlacuacha en distintas regiones o en distintas variantes de la misma historia de la misma narrativa pueden aparecer uno o otro pero la función cultural y su rol cultural va a ser el mismo otro animal que a mi modo de ver entra también en el mismo conjunto y que es como un conejo o un Tlacuacha es Tchalot un animal muy difícil identificar porque los españoles traduceron esta palabra como topo ardía zorría zorro pero parece que es un animal pequeño puede ser un roedor pero no necesariamente y cuya función es muy muy similar Tchalot es también uno de los nombres de las deidades así aparece en el codice de Tudela y codice de magiavequiano aquí su sublipo con el nombre Tchalot que el autor de la glosa lo trabajó como topo pero lo interesante es que en una fuente posterior que es una copia o de magiavequiano de Tudela o de algún antecedente de estos pero que son como de la misma tradición la misma línea de documentos en Antonia Redactor de Sías aparece un grupo de seis ocho viñetas con distintos dioses aparece Tlalo Huitziloporsky y aparece Tchalot reconocemos el animal es el mismo el topo ardía zorría o lo que queramos y tenemos la glosa el dios de los truanes que correspondería con este amplio campo de acción que intentó esbozarles y en dos fiestas de las veintenas mexicas la de Xocotluex y la de Teotleco aparece una figura un hombre vestido como este animal Tchalot que en este caso Sagún lo traduce como ardía y que baila y Sagún la decena como chocarrero un truán un burlón entonces parece que lo del humor y esa vertiente burlesca irrisible humorística en el mundo náhuatl giraba en torno a la figura del conejo pero hay también otras dos no sé cómo voy del tiempo no está muy mal y para ello voy a llevarles otra vez al mundo de las fiestas y de los espectáculos que es lo que más me interesa esta vez es una fiesta que está descrita por Fray Diego Durán el dominico y como él mismo la describe es una fiesta en honor a Quetzalcóatl en Cholula Quetzalcóatl significado por Durán como dios y abogado de los Cholultecas y como dios de los mercaderes la imagen acompañante del Atlas Durán cómo era la fiesta la correlación con el calendario europeo según Durán es la de 3 de febrero aunque esto lo tenemos que tomar con mucha reserva porque yo nunca me fío de esas correlaciones tan exactas porque varían de una fuente a otra de hecho pero bueno como es un resumen pues pongo lo que pone Durán se preparaba el ishípto el representante de Quetzalcóatl que iba a ser sacrificado durante la fiesta como la imagen misma con el propio Quetzalcóatl también se preparaba todo un escenario con muchos arcos floridos plumas pájaros conejos otros animalitos y en este escenario se realizaban lo que Durán llama farsas y entremeses bueno ya conocemos esta interpretación pero es un fragmento fascinante normalmente lo que escribe Durán es bueno ocurría esto y esto pero no voy a escribir mucho sobre este tema que de hecho no me interesa tanto debería hablar de otra cosa y lo corta entonces es muy frustrante leer a Durán porque justo cuando llega a la parte interesante decide y lo dice abiertamente no 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 al final he cambiado de opinión no voy a escribir sobre ello en este caso tenemos una descripción muy extensa del espectáculo quien sale en el escenario de esas farsas y entremeses sale un buboso lleno de esas como pústulas quejándose y aparentemente con lo que dice aquí Durán silencia lo que dijo exactamente no tenemos la transcripción de sus palabras pero hace reír a los espectadores luego aparecen dos ciegos y dos lagañosos que también interactúan uno con otro y esta interactuación que también me imagino que implicaba alguna parte dialógica sino solo con la gesticulación y la actuación también provocaba la risa luego salía un arromadizado y un acatarrado y hacían lo mismo era otro entremez corto que uno no se trastocaba las palabras de otro pretendía que no la entendía esto que nos dice Durán y también un mosconi escarabajo que ahí con una bola de excrementos también hacen una actuación que entraríamos también con ese elemento escatológico muy humorístico me encanta hablar de estas cosas en las conferencias utilizando los eufemismos sin ir al grano al final se hacían ofrendas de comida unos tamales con pedazos de gallina quizás es la representación de la comida lo más valioso para mí son los comentarios de Durán después de esa larga descripción y bastante detallada dice todos los cuales entre meses entre ellos eran de mucha risa y contento que este es el motivo por lo que lo estudio a ver que era tan divertido ahí pero al mismo tiempo él se da cuenta de la dimensión religiosa de este espectáculo que parece que él ya no hace esta separación muy tajante entre un ritual y un entremes porque al mismo tiempo esta representación en sus propias palabras no era sin misterio y aquí podemos hacer este vínculo que Txalcoad o en su vertiente de Nanáhuatl Xolo del buboso Nanáhuatl que se convirtió en Totoacán en Sol era un dios responsable por las enfermedades de piel de ojos de ahí que aparecieran en los entremeses el buboso el conraumatismo el acatarrado el agañoso ciego que esto entraría en el campo de acción de Txalcoad quien cuidaba esas enfermedades aquí tenemos una representación bueno de uno de los dioses cinco pero con las exterminidades trastornadas como el sol en muchas representaciones no tenemos ninguna otra información sobre esta fiesta es nada más lo que nos dice Durán pero si hacemos el cotejo con otros documentos podemos aventurar una reconstrucción más detallada de esta fiesta Durán nos dice que lo que se preparaba durante esta fiesta eran bueno lo que se comía eran eran literalmente tamales de agua que era pan sin cocer el maíz con cal o sea no era de la rina ni estamarizada salvo cocido en sola agua que él lo compara con el español pan senseño sin sal disculpen el error ni levadura luego tenemos la información sobre un ayuno de origen culua es otra fuente de pomar que los culuas los culuaque inventaron un ayuno que se hacía cada ocho años o de ocho en ocho años que duraba unos cuatro días y que no se comía otra cosa que esos tamales hechos con bollos y cocidos en agua simple y que era un tipo de de ayuno efectivamente en Sao Gung tenemos la descripción de una fiesta Atamal Kualisli o sea el nombre de la fiesta quiere decir la acción de comer Atamali tamales de agua que se hacía cada ocho años entonces haciendo esta correlación entre la descripción de la fiesta de Quetzal Kualisli en Cholula de Dios de los Mercaderes en Durán donde se comía Atamali y la fiesta de comer Atamali en Sahagún quizás sea la misma fiesta para Atamal Kualisli ya tenemos muchas más fuentes hasta tenemos la representación gráfica que viene de primeros memoriales tenemos un himno o Teo Cuícat el Cuícat sagrado la mayoría son fuentes del círculo saguntino de Sagún y sus informantes pero también tenemos unas glosas breves del Códice Teleriano Remesis del Códice Vaticano A el fechamiento es un poco distinto pero ya os dije que esto de verdad más oscurece que que ayuda muchas veces muchos de los investigadores han relacionado esta fiesta con los almas de los guerreros muertos que se convertían en pájaros y que acompañaban al sol desde la salida hasta el cénit pues en la imagen de Atamal Kualisli de primeros memoriales tenemos muchas representaciones de los hombres desgazados de pájaros chupando o pájaros chupando néctar de las flores que los guerreros muertos tras cuatro años de acompañar al sol se convertían en esos colibríes mariposas y acababan en ese paraíso terrenal por llamarlo utilizando las palabras de los frailes españoles que nos dice Sagún sobre esta fiesta se hacía de ocho en ocho años uno tenía que ayunar o sea comer solo este pan hecho con el maíz no instamanizado y al romperlo uno arriesga cubrirse de bubas luego aparece también con otros nombres se busca aventuras se enceniza la cara y se baila como víbora del agua o se aplica en caracoles del agua y se baila divinamente y de hecho Sagún nos dice que durante esta fiesta se hacía el baile de todos los dioses lo que bueno tenemos aquí a una diosa un cortejo de bueno personas disfrazadas datavíos de los dioses de hecho iconográficamente podemos identificar todos esos dioses aunque es la imagen colonial entonces no va a ser lo mismo que tenemos por ejemplo un codice borgia prehispánico pero si es posible identificarles Sagún menciona el ritual mazateco de comer serpientes y tenemos una laguna con serpientes y muchas personas que están comiendo las serpientes y menciona a los ancianos llorando tenemos la imagen de una anciana llorando en Sagún si comparamos esos espectáculos o farsas y entremesas escritas por Durán y por Sagún resulta que las figuras los representantes los personajes representados hasta cierto punto coinciden tenemos distintos animales de otro lado pájaros conejos más detalles nos dice Sagún en Durán teníamos a Buboso leprosos y Bubosos aparecen en las representaciones que se hacían en esta fiesta a Tamalcualisti según Sagún aparece escarabajo y mosca en Durán moscas y escarabajos en Sagún y aparte de esto bueno los ciegos arromadizos aparecen solo en Durán mientras que Sagún nos dice que aparecen pobres vendedores de verdura y leña y también un hombre que traía a cuestas a otro durmiendo dicen que era sueño Cochisli y esta parte quiero que la recuerden mucho tiempo unos tres hasta cinco minutos os he dicho que tenemos también el himno o cuícatl que se cantaba durante el tiempo de comer tamales de agua es un bueno como todos los cuícatl es muy complicado traducirlo y de hecho si cogemos traducciones ya publicadas existentes se diferencian porque el lenguaje en el que está recordado como parece que es arcaico y aparecen los términos las expresiones que difícil buscarlas en Molina que es nuestra principal fuente de información sobre el vocabulario náhuatl pero muchas personas han hecho este esfuerzo de traducirlos a grandes rasgos se trata del nacimiento de Sinteot el dios de maíz tenemos una imagen en Tlalocanoide o sea que se parece al paraíso de Tlalo con mucho verdor muchas flores aparece el árbol florido mencionado ahí pájaros chupando flores luego en la segunda estanza pasamos a la cancha de juego de pelota solo está jugando pelota aparece que es el mitológico dios de Sinteot el dios del maíz y al final aparece Ostomecatl que lleva cuestas a Xochiquetzal y Ostomecatl gobierna en Cholula bueno aquí las traducciones difieren quién lleva cuestas a quién si Ostomecatl la Xochiquetzal o si es Xochiquetzal la que lleva cuestas a Ostomecatl y sus mercancías son todo lo precioso rejeras de turquesa brazaletes de turquesa y es otra parte que quiero que recuerden ya llegamos al grano y llegamos al sueño hay también fiestas similares que describe Durán en otras secciones y que parecen coincidir no digo que estoy segura de que Durán está hablando de la misma fiesta en tres o cuatro sitios distintos cabe la posibilidad porque aparece la diosa Xochiquetzal sentada con su telar tejiendo lo que vimos en la imagen de primeros memoriales alrededor hay muchos animales pequeños flores olorosas pájaros chupando estas flores hay también dioses bueno todos vestidos con aderezos de cada dios que bailan alrededor de Xochiquetzal otra vez parece que alguien nos está describiendo la imagen que acabamos de ver de primeros memoriales entonces esto a lo mejor también puede ayudar en la reconstrucción de la fiesta hay otra fiesta en Durán que él dice que es dedicada a la diosa Chikomekoat o Chalchiusiwat y ahí menciona ocho días antes había un ayuno y que sacrificaban a una india mujer indígena que representaba la diosa Atlantona la cual citó era la diosa de los leprosos y gafos y de los que tenían encordios la cual fingían era causa de estas enfermedades y que ella las daba pues otra vez algún vínculo con todos esos bubosos ciegos leprosos que aparecen en otras fiestas bueno un intento de reconstruir pero regresemos a Ostomekat los mercaderes y Cholula quienes este Ostomekat que está mencionado en el Teoquíkat de la fiesta Atamalcualis y el que llevaba a cuestas a Xochiquetzel Ostomekat es otro término que funcionaba al lado de Poxtecat para designar al mercader pero ese mercader mexica o náhuac que hacía los largos viajes para traer las mercancías a veces las tierras de los enemigos entonces era como un guerrero él llevar a cuestas a Xochiquetzel puede hacer referencia a la unión matrimonial que tenemos muchas representaciones bueno muchas he encontrado dos pero vamos que podemos decir que ya son muchas del codice nuta donde tenemos a un novio llevando a cuestas a su novia y en colonial codice Mendoza en esa parte más etnográfica donde trae la novia traída a cuestas por una mujer anciana que hacía de bueno la única palabra que me viene a cabeza es alcahueta pero no era esto no era más digno el oficio que el de la alcahueta y socialmente aprobado hasta requerido que hace el juego con el mercader que lleva a cuestas en Cacastli sus mercancías aunque igual tenemos también otros ejemplos de los códices donde no necesariamente se lleva se trae a cuestas a una novia se puede traer a cuestas a un niño para ofrecerlo en el templo o un niño que va a ser sacrificado a los dioses de la lluvia a los taloca entonces no siempre tenemos una imagen muy clara las últimas palabras con las que acaba ese himno que se cantaba durante Atamalcualistli son estas cochina cochina cocochi el acostador el acostador se acuesta ya con mi mano hago dar vuelta a la mujer yo soy acostador pues quien es este acostador quizás ese cochina o cochini el acostador del himno hace juego con cochimet maguey de sueño que es otro nombre con el que se designaba Ayacatecúxtli el dios centro-mexicano de los mercaderes y el patrono de los poxteca que sería bueno lo mismo decir ostomecatl cochini cochimet y acatecúxtli pero el verbo cochi dormir en en español digo en náhuatl bueno en español hay dos dos verbos dormir y acostarse pero por ejemplo en polaco y es donde el polaco está más cerca del náhuatl existe un mismo verbo que quiere decir dormir y acostarse con cochi en náhuatl entonces aquí aparte de hacer referencia a estos tomecadios de los mercaderes quizás bueno intento ponerme en la mente de un náhuatl prehispánico tengamos ese juego de palabras bueno la escena muy nupcial matrimonial que implica también la consumición de la relación lo de dar vueltas con la mano a la mercancía y ese acostador acostado con claras alusiones sexuales que es un elemento humorístico universal diría diría yo pues quizás parte de la risa durante la la fiesta consistía en en esto precisamente y si se acuerdan Sahagún mencionando a distintos representantes en la fiesta decía que traían a cuestas un hombre durmiendo decían que era sueño cochizli en la versión náhuatl pues quizás no se está hablando de otra cosa solo que Sahagún o sus informantes o no se dieran cuenta o no querían decírselo a Sahagún de que se trataba pues parece que para él es una un representante de un concepto abstracto de sueño mientras que ya Durán llegó más a profundidad con lo que transcurría o delante de sus ojos o el de sus informantes entonces bueno en la fiesta de Cholula tenemos algo de la quizás reinterpreación occidental que causa varisa entonces podríamos llamarlo falso entremes pero tenemos creo yo o quiero creer las alusiones sexuales que eran una parte de lo humorístico en esta representación otra que sería quizás el humor verbal o no verbal en la interacción interactuación entre los bobosos ciegos lagañosos escarabajos y por cierto Shoshiketsa la que vimos en la imagen en las descripciones de la fiesta Atamal-Qualistli según dicen las fuentes en su servicio había un gran número de enanos corcovados truanes chocarreros que le daban solaz con grandes músicas bailes y danzas entonces también este humor tenía la dimensión ritual que hasta parece que era requerido en el culto a esta diosa pues de ahí viene el sueño y a la última parte y esta ya es muy cortita ya voy acabando es el ombligo y a la última parte pero esta me queda más misteriosa en los huetatoli esas pláticas que durante mucho tiempo se creía que eran representación de la dimensión moral y los preceptos de la conducta adecuada de los nahuas prehispánicos bueno ya se ponen un poco en tela de juicio a luz de los datos más recientes porque parece que pasajos enteros son traducciones de decálogo los bíblicos libros de proverbios eclesiastes evangelio de San Mateo en la descripción de la supuesta confesión indígena hay ecos de trabajos de Erasmus de Rotterdam entonces hay varios elementos que parecen bueno parece que el conjunto de los huetatoli tan pristinos prehispánicos no lo eran del todo entonces yo diría que hay que tratarlos con mucho cuidado porque bueno la forma quizás se mantiene prehispánica pero a ver que tal el contenido como lo metieron los frailes que se hagan al fin y al cabo fue como el último editor de este conjunto pues ahí si miramos esa dimensión moral de la risa se le dice a un gobernante en la plática que está encaminada a educarle para que sea buen gobernante se le dice cito bueno ya voy a citar la traducción del náhuatl también no digas palabras de vanidad awillato de awillato lo que hemos visto decir awillni no digas palabras de ridículo no ridiculizarás las palabras de vanidad las palabras de ridiculización ya no son tu oficio porque tú ya debes ser gobernante muy serio etcétera una de las maneras de decir ridiculizar es lo que literalmente quiere decir poner ombligo a ver que tiene que ver ombligo con ridiculización me dice esta pregunta y todavía bueno si no fuera por una mención casi lo tendría muy claro en una parte de la obra sagundina donde tenemos unas expresiones metafóricas o proverbios aparece un dicho que en la traducción literal sería nadie es ombligo en la tierra y lo que traduce sagund como a nadie menos precios por vil que parezca y nos explica este refrán se dice porque muchas veces los que parecen viles y de menos precios son hábiles y tienen algunas virtudes dignas de precio bueno de ahí podemos determinar que podría significar el ombligo en la descripción de una casa ordinaria aparece también la comparación de esta casa que no destaca para nada de otras casas que es shiktik shiktik sería como el adjetivo de ombligo ombligosa bueno ayuda por favor que es bueno ombligosa es ombligo es el instrumento para hacerse ombligo esto sería literalmente shiktik 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 que no llama no llama la atención en su trabajo dedicado al cuerpo humano de ideología alfredo lópez austin menciona también shiktik obviamente porque es una parte de cuerpo importante y dice que bueno según él es una parte del cuerpo relacionada con el honor y cada daño causado en esa parte de cuerpo era otro error implicaba ser objeto de burla y de hecho en la descripción de la fiesta Takashi Pewalistli esta fiesta de desollamiento cuando sacrificaban a los representantes de Dios shipe a los sacrificados les quitaban la piel que se vestían otros que eran otras imágenes vivas del Dios shipe estos shipe los que llevaban puesta llevaban puesta el pellejo de los desollados se enfrentaban a los guerreros parece que les tenían que incitar a una batalla y lo que lo que hacían los shipe era acercárseles y agarrar sus ombligos como para mofarse de ellos burlarse y así provocar que entraran en una batalla que obviamente era tanto tatralizada y fingida pero tenía que llevarse a cabo y el momento de hacer para hacer la burla tenían que tocar el shiki pues hasta aquí lo tendría muy claro pero ahora voy a poner un ejemplo que he encontrado en Fran y Jerónimo de Mendieta que me complica un poco mi interpretación pues lo comparto con vosotros porque no y dice que durante la misma fiesta de la capa shippewalis y cito algunas mujeres con sus niños por devoción se les llegaban a los shippeme a los que vestían la piel desollada y dabanles un pellizco en el ombligo del cuero del muerto pero esta vez desgraciadamente parece que no tanto para burlarse porque sigue Mendieta y con las uñas que siempre las traían largas cortaban algo de ahí y teníanlo como radiquia y guardabanlo o lo comían o daban al niño pues todavía no he hecho nada con esta información porque hay mucha burla no veo más bien lo vincularía con ese remedio para las enfermedades cutáneas lo que vimos con con que chalcoatl los bubosos y leprosos pues ya para no aburrirles demasiado y recapitulando bueno he empezado por los espectáculos pues yo aventaría que a Willot podría ser un término genérico para lo que nosotros designamos como espectáculo teatro bueno performance aunque aquí lo de Cuícatl se mete también y los espectáculos nahuas vistos de la perspectiva europea de los autores de las crónicas de los documentos tanto religiosos como no religiosos parece que hacen mucha hincapié en las representaciones de tipo popular como farsas entre meses esos géneros más ligeros y que hay bueno dado que el teatro se vuelve una herramienta de evangelización parece que los espectáculos indígenas se suprimen aunque bueno algunos han permanecido hasta el día de hoy luego el problema con a Willot es la ambigüedad del vocabulario crado de la raíz Aui que aparte de tener que ver con las deidades performativas espectáculo fiesta teatro también artes plásticas mecánicas su campo de acción tenía que ver con el placer sexual lo que nos lleva también a fiesta embriaguez la figura de Aui Ani esto por un lado pero por el otro tenemos también un género español de la época bueno de nacimiento siglo de oro que es alegría un género muy ligero de un espectáculo que a Willot podría ser casi la traducción literal de alegría española y no obstante ya no se utiliza con este significado en los espectáculos novo hispanos quizás porque entramos aquí en toda la tarea del negocio de crear el vocabulario doctrinal catequético en en náhuatl y lo que todavía sigo trabajando es el humor la pregunta todavía sin respuesta que les hacía reír a los náhuas parece que aparecen ahí los elementos universales de la risa como escatología humor étnico bueno no lo habíamos visto pero hay también muchos ejemplos por ejemplo insultos inversión de los roles masculino femenino transgresión sexualidad y tenemos algunos elementos ya más particulares relacionados con el mundo náhuatl o más ampliamente mesamericano y no occidental como el campo semántico de ombligo y conejo que nos podría dar algunas pautas para descifrar lo que les hacía reír a los náhuas bueno muchas gracias y ya para para finalizar quiero decir que el humor azteca aunque ya un tanto occidentalizado permanece hasta el día de hoy y hay un autor un humorista indígena escondido bajo el nombre del rey Nasa del rey Nasa Balcóyotl lo podéis encontrar en Facebook y él sigue manteniendo un poco la iconografía prehispánica por ejemplo de los códices del grupo Borja hace unos comentarios muy chistosos sobre la realidad cotidiana de hoy en día México sus vecinos entonces si no les llama la atención el humor prehispánico pues algo de humor azteca bueno Tesco Cano lo pueden encontrar en Facebook muchas gracias gracias muchas gracias gracias muchas gracias por su excelente presentación con una velocidad también excelente porque nos presentó usted un hasta importante ocho años de mi vida académica en una hora y media a veces los cierra como a los lagañosos algo divertido por fin para decir para precisar o para aumentar está súper interesante la experiencia a ver alguien quiere preguntar quiere hacer algún comentario crítica también adelante la grabado Sí, ha sido un investigador investigando los carnavales soques. Entonces, yo también estoy leyendo sobre humor, sobre risa, sobre todos esos elementos. Y lo que aquí voy viendo, nosotros no tenemos códices, o sea, es mínima, mínima. Entonces, para mí es muy útil tener ese contraste. Y incluso también algunas cosas que digo, ya lo sabía, pero yo no lo podía comprobar. Entonces, de esa manera me interesa. Yo veo ahí que tienes una dirección de la universidad, una universidad en Polonia. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si… Ah, ok, ahí estás tú. Sí, 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 esta es mi base. Ah, bueno. Es profesora investigadora del Instituto de Estudios y Pérez de Iberoamericanos, de la universidad. De allá, ok, perfecto. Pero no lo hagan el charlo. Ah, bueno, pues yo vengo también de ese lado. Entonces, está bien. Ah, muy bien, entonces, pues, no, ya apunté el número de teléfono, el email, ¿no? Entonces, me gustaría que haya este intercambio. Entonces, pues, le quería felicitar y le quiero felicitar también porque yo… No, el gira hacia el lado ligero siento que es muy importante, sobre todo ahorita en el tiempo que estamos, tanto en México como mundialmente, ¿no? Entonces, creo que somos pocos que todavía estamos agarrando por ese lado porque incluso el lado ligero también es pesado. Y, de hecho, esto siempre, bueno, doy pláticas donde aparece lo de humor, risa, pero al final no es para reírse. O sea, son cosas muy serias, ¿no? Pero es lo mismo que si uno se pone a explicar un chiste, hace la disección y al final ya no es nada divertido, ¿no? Si uno no capta, porque es súper efímero, ¿no? Y hay que explicarlo, ya pierde su encanto. Entonces, lo que hago es la disección de lo que antes a lo mejor era muy divertido, pero ya cuando lo toco, bueno, lo que toco es ya tocado por otros que fueron los traductores culturales, ya a lo mejor no es tanto, ¿no? Es como la arqueología de la risa en los textos alfabéticos. Pero yo también, bueno, tengo que recurrir a veces, aunque siempre como que trabajo otra época y pasaron 500 años, a las descripciones de los carnavales contemporáneos, que también me ayudan a entender ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, el trabajo que me impactó mucho y también me ayudó fue de Victoria Bricker sobre los carnavales de la zona de aquí, de Sinecantán y de otras razones. Por eso que quería ir allá, aunque no vengo en la temporada de carnaval, entonces debería regresar en otro momento. Pero ya, bueno, de la investigación que hizo ella en los años 30, creo, en el 40 lo publicó, creo, pues tendría que hacer la investigación un poco antes, que me imagino que ni siquiera ahora el carnaval es el mismo o igualito al que lo describió ella hace 70, como 80 años, pero ahí también aparecen unas figuras, bueno, les hablé de Techalo, de ese animal lejos, una figura somorfa, pero esta acompaña a otro, otro dios muchas veces, que es Islington, el de la cara negra. Y aparece también entre los mayas clásicos, en la cerámica, el dios Pa, de Pao Achtún, que es este que tiene la cara negra y que está acompañado de los tlacuaches, que son esas figuras humorísticas que aparecen también un montón en la cerámica maya. Y de repente en el carnaval aparecen muchas figuras de negros, como de los burlones, que tienen la cara pintada de negro, que obviamente puede ser una apropiación cultural de los diablos, que aparecen en los carnavales europeos, pero quizás se fusionó con esos burladores, con cuerpo o cara pintada de negro, que aparecen ya desde la época clásica maya, y que era, bueno, no quiero utilizar la palabra sincretismo, porque es mucho más complejo el proceso, mucho más profundo, como la fusión, la sobreposición y la creación de algo nuevo, pero viviendo de fuentes distintas. Obviamente no puedo apoyarme completamente en los datos contemporáneos. Pues aquí también en la plática os daba varios ejemplos contemporáneos de los cuentos, narrativas, de otras zonas, trabajo los nahuas, pero la maya, la paneca, que esto me ayuda, pero igual no puedo buscar la única evidencia para mis tesis en estos materiales, porque es un error metodológico, pero sí, también me son muy útiles para entrar en la mente del humor de aquí, que para mí es, bueno, la tarea la tengo incluso más complicada, porque mi humor es un humor polaco, que ni siquiera es el español, que algunos rasgos los comparto con los españoles, pero bueno, ahora que lo he dicho en voz alta, casi me parece un suicidio académico, ¿cómo he logrado hacerlo? Si ni tengo en mi cabeza lo que tenían los nás prehispánicos, ni lo que tienen los contemporáneos, ni lo que tenían los españoles, ni de aquella época ni de hoy en día, pero creo que con unas herramientas, bueno, una mezcla de herramientas históricas, antropológicas, a lo mejor se puede hacer, por lo menos un intento y no morir en ello. Lo que me interesaba era esa, de repente se me ocurrió cuando estaba ya escuchando, muchas veces se ve el análisis de los mexicas en términos de poder, pero el poder así, rudo y fuerte y etcétera. Entonces quería preguntar si de alguna manera estás tratando de girar un paradigma, pero también o si estás pensando más que estás viendo el otro lado del poder, porque también guiar a alguien mediante un chiste, hacer algo es muy diferente a decir, tú tienes que hacer eso. Sí, lo estoy mirando, bueno, ya no tenía tiempo para todo, pero uno de los, bueno, aparte de mirar el humor en los espectáculos, en humor ritual, bueno, el panteón de los dioses relacionados con el espectáculo y la risa, intento mirar ese humor en otros tipos de fuentes y lo hago, por ejemplo, en los anales y en los textos históricos. Bueno, obviamente otra vez aquí, como trabajo con los textos, son los textos coloniales, pero bueno, si miramos la historia prehispánica, no digo a partir de la conquista y en adelante, pero tenemos a Chimalpahín, tenemos la parte histórica del Tesosomo, Crónica Mexicayo, Durán, en su parte delicada de la historia, que él, bueno, se basaba en el discurso oral sobre la historia, obviamente era una de las tradiciones, pero felizmente también tenemos, bueno, recogía la información entre Tenochtitlan, pero también inclinándose un poco hacia Texcoco, pero tenemos los documentos que a veces, bueno, de Tlaxcala, por ejemplo, o bueno, Chalcamecameca, lo que es Chimalpahín, que nos dan una visión, bueno, similar, pero hay fragmentos que se diferencian y parece que casi como cada enfrentamiento bélico estaba precedido por un tipo de interacción que implicaba, no sé, burlarse del otro, del enemigo, y no siempre eran los mexicas los que se burlaban, muchas veces también eran los mexicas los burlados, que a veces, incluso en las fuentes mexicas aparecen esos fragmentos, que bueno, a nosotros nos burlaron, pero al final, obviamente, salimos victoriosos, ¿no? Por eso, bueno, pongo en mi proyecto lo de Nahuatl, pero dentro de lo Nahuatl, a medida de lo posible, intento diferenciar a los Tlatelolca, a los Mexica, a los Texcoco, a los Chalca, si es posible, porque muchas veces no lo es, que un autor como Chimalpahín también utilizaba las fuentes mexicas y al final lo que tenemos es un producto que es mezcla, es por eso que también utilizar el lema de Nahuatl es fácil y es también una manera de, un cinturón de seguridad, ¿no?, para no irme más allá de lo que pueda, de lo que me permiten las fuentes, pero si es posible, intento ver también el otro lado, ¿no?, o sea, el rol subversivo de la risa, ¿no? Si no podemos en el campo militar, por lo menos podemos hacerlo de otra manera, ¿no?, mediante un cuícat, que es un cuícat atribuido a... a Xayacat, que es el canto de las mujeres de Chalco, en el que las mujeres de Chalco se burlan de la Xayacat, retan, existe este verbo, ¿no?, retan su masculinidad, y, bueno, ya son las mujeres que, bueno, igual, os he dicho que lo de las traducciones de los cantos, de los cuícat, es muy complicado, y este cuícat cuenta con, por lo menos, ocho, por lo menos, las traducciones, cada una es distinta, pero en cada una se repite esto de las... pueden ser las mujeres Chalcas, pueden ser a manera de las mujeres Chalcas, pueden ser que lo ejecutaban los hombres, pero tiene que ver con lo subversivo Chalco, que se burla de la masculinidad de Xayacat, que era un gran platán, tenochca, mexica, ¿no? Entonces, bueno, tanto en las crónicas, llamadas crónicas, los relatos históricos, como en los cuícat, podemos encontrar algunas huellas de este lado más subversivo, o sea, no solo los mexicanos poderosos, pero también se utilizaba lo de... o los estereotipos étnicos, que a nivel, bueno, lingüístico, si uno hace análisis filológico de algunos términos, resulta que a veces eran los mexicanos, obviamente, la mayoría de las fuentes son los mexicanos, quienes tachan de ciertos vicios a los vecinos, entonces decirle a uno, tú eres un otomí, es decir, tú eres un tonto, un primitivo, o popoloca, lo mismo, pero ahí con los estereotipos étnicos y lo burlesco de estos términos, vamos a tener, en la mayoría de los casos, la perspectiva mexica, pero hay también muy pocos, pero sí existen algunas huellas de otros estereotipos étnicos con vertiente humorística que vienen de otras regiones, pues, bueno, ya contestando en una frase su pregunta, sí, intento hacerlo, a medida en que me lo posibilitan las fuentes, porque a veces es como con manos atadas y no puedo hacer nada. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Otro aplauso? Ah, no, no lo he hecho. Bueno, primero, pues, felicitar, creo que estuvo muy interesante lo que expusiste, solo que yo llegué un poquito tarde, pero tenía como dos comentarios, el primero es un poco el lenguaje, como comentaba la compañera, creo que la mayoría de las civilizaciones se estudia un poco entero, unos de poder, relaciones, todo eso, pero estudiar algo que, de la risa, algo, un poco de humor del pasado, creo que es algo interesante, entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, los que hablamos alguna lengua un poco diferente al español, quizás entendemos a veces que hay palabras, por ejemplo, lo comentabas, ¿no? En mi caso yo hablo la lengua chon, y hay palabras que se nos hace bien curioso, que nos matamos de la risa, que nos carcajeamos al hablarlo en esa lengua, pero si lo traducimos al español, pues, pierde sentido, no le encuentran ni gracia, ni sentido, entonces, creo que es algo muy importante. Y el otro, algo muy curioso que me pareció lo que mencionabas del ombligo, para nosotros el ombligo, bueno, es como la parte media, ¿no? Pero ahí siempre hacemos relación a que es como el centro del mundo para nosotros, el centro del mundo, independientemente de la parte geográfica que yo esté, para nosotros es el centro del mundo y es el ombligo, entonces, me gustaría un poco saber cómo lo manejan en este caso en esa civilización, si tiene que ver con eso o a qué se refiere, porque no muy lo entendí en la parte que expusiste. Sí, bueno, la única mención que aparece, bueno, el único estudio que yo conozca así holístico del cuerpo humano es el de López Austin, que igual lleva ya unos años, ¿no? Porque es del 70, bueno, en 82 fue publicado, pero se basa en la tesis doctoral anterior de Alfred López Austin, pues, bueno, efectivamente, en todo el mundo, en mucha parte, en occidente y no occidente, ombligo es el centro del mundo y hay muchos, bueno, tenemos en Cusco, tenemos en Polonia también muchas expresiones, ¿no? que uno se cree ser ombligo del mundo como un presumido, el centro del universo, entonces puede ser un rasgo universal, pero no sé qué tal, a lo mejor es esta la vía que le conduja a López Austin a vincularlo con lo de honra y punto, que cada daño puede implicar ser objeto de burla, pero con López Austin igual, a veces, él también se apoya en el material contemporáneo para analizar lo prehispánico, entonces, no se sabe, esta parte no la tengo bien clara, lo del ombligo, lo que he notado es que aparecen las expresiones que tienen que ver con la burla, con la mofa y efectivamente lo que vimos con el enfrentamiento de Shipema con los guerreros tenía que ver con el tocar el ombligo tenía que ver con la burla, pero no sé si tiene que ver con esto de ser el centro del cuerpo es como centro del mundo y agredir en esa parte simbólica del cuerpo implicaba ese daño en el honor cuando lo entendamos como lo entendamos o no, pues esta parte no la tengo bien clara y todavía la tengo que investigar, entonces, no sé contestar más de esto, pero sí, efectivamente aquí también se transpone lo del conceptuario nuestro universal humano sobre el ombligo como la parte céntrica pero si tiene que ver con esto y el vínculo entre el centro y la honra la importancia todavía tendría que mirarlo con más detenimiento pero muchas gracias gracias por tus comentarios yo creo que lo que menciona Emilio sí aprovechar las lenguas indígenas sabemos que Navajo es el proceso de reconstrucción en realidad que es prácticamente desaparece bueno ha sido un montón de un montón pero lo sé en el libro pero por ejemplo aprovechar lenguas de los confines como en realidad aquí Chapa es un confín de esta época colonial yo creo que estaría bueno o bonito en algún momento comparado porque aquí tenemos Emilio cuántas lenguas sabemos que es la raíz maya pero las lenguas son cuántas cuántas ¿cuántas? 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 Lo que hice con el tema que he trabajado más a profundidad el de espectáculo he también pasado bueno no utilizando tanto los vocabular contemporáneos pero Calepino de Motul y otros coloniales que porque lo contemporáneo ya está también influenciado por el contacto no solo con otros idiomas indígenas pero el contacto con con el español y hoy en día también con mucha influencia de inglés pero viendo los vocabularios bueno como el de Molina para el náhuatl viendo los calepinos que se produjeron en esta zona lo hice para bueno el quiche el tzotzi con con el tema del espectáculo la terminología tatral como la llamo pero también quiero hacerlo como apoyo con lo de la risa para tener material comparativo porque aunque no soy muy fan del núcleo duro pero al fin y al cabo no podemos negar el legado común o cierta como hilo conductor de pensamiento que une Mesamérica bueno el centro periferia y distintos bueno distintos centros distintas periferias desde luego entonces por eso bueno al ver lo que hay en Popolú y el centro de México parece a veces si no supiera que Popolú fuera el texto quiche hasta arriesgaría decir no puede ser náhuatl porque no puede ser del centro de México el Rabinalachí lo mismo con los guerreros jaguares águilas entonces sí que para mí también es muy importante bueno con todo cuidado para no caer en trampas metodológicas pero no evitar las comparaciones con la zona mixteca zapoteca la amplia zona maya porque allí hay mucho material que sí que sirve y ayuda en el trabajo última pregunta bien apropiado ¿sí? ¿sí o no? bueno entonces cerramos esta sesión esta conferencia bueno si se les ocurre alguna pregunta más tarde me pueden escribir en cualquier momento muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.